Históricamente, el posesionario de ese bien ha sido el ayuntamiento, así se encuentra actualmente dentro de Catastro. Ahí se encuentran los documentos, también ya se solicitó las copias certificadas de toda la documentación que actualmente existe en Catastro para acreditar desde qué año tiene la posesión el ayuntamiento. La procedencia de cómo se adquirió ese terreno, bueno, pues será una labor propia del jurídico de hacer la investigación correspondiente y de entamblar cualquier situación jurídica para avalar o no la situación por la cual esta persona se viene jactando como dueña del aeropuerto. Ha sido posesionario históricamente, si alguna acción se llevó a cabo dentro de ese terreno, se debió haber tomado en cuenta definitivamente el ayuntamiento. Entonces desconocemos actualmente cuáles fueron las gestiones o las autorizaciones judiciales que se dieron al respecto, pero en eso ya se está trabajando por medio del jurídico del ayuntamiento. Como te digo, actualmente nosotros en el ayuntamiento tenemos la documentación que acredita que Catastralmente sigue a nombre del ayuntamiento, entonces desconocemos el proceder y cómo se hicieron las cosas y para eso ya se está trabajando, ya se está trabajando en ese asunto.